Hola chicos, hoy presentamos a Chico Pancho Chico Pancho es de una familia Y su familia, que somos nosotros, lo venimos a ver Por ese caso, dejen su like y suscríbanse antes de que Chico Pancho termine Y así, y ahora terminó la banda Hola Chico Pancho, nos traes tus saludos y besitos ¿Me puedes saludar? Un besito El besito es a todos los que se suscriben y le den like Un besito Yo soy niña, yo ando en la banda Yo pensé que eras mujer Bueno chicos